Aquí andamos desde Guadalajara y vamos a aventar una cancioncita Que suena la banda pariente Ay nomás que chulada viejo Alejo solo con mi compa Gallo Lizante Y así suena la banda patronada en Marietta Se cansó de esperar a costa de la cara No llegué muy tarde si a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que de amar no la vida Se cansó de esperar esa noche soñar De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Ella necesita que duerma en su casa Que cena en su mesa Que sueñe en su almada Ella necesita que suba en su cuerpo Que me baile a veces Se muere de gana Se cansó de esperar Recostada en la cama De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con ganas Que ella necesita que duerma en su casa Que cena en su mesa Que sueñe en su almada Que ella necesita que suba en su cuerpo Que me baile a veces Se muere de gana Se muere de gana Se cansó de esperar Recostada en la cama Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo use en tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignores Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Para que regreses 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 conmigo Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tu piel Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Para que regreses conmigo Para que regreses conmigo Para que regreses conmigo Y ya no me interesa Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor, ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa, porque no valoraste Fue por tu culpa, porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tu piel, si acabo ya lo ves Fue por tu culpa, y ya no me interesa Fue por tu culpa, que darán tu conciencia Tú mataste el amor, me llegó buena suerte Hasta el día de hoy DJ Tato Videos S Diem豆 No No Eso 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 Eso